Hola chicos, bienvenidos, soy Nery Dainem y este video se trata de retos Comerme un chile serrano, yo tengo chile, vean Ay no, vamos, un segundo No, no, ya quiero Ay no, 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 ya quiero y y y y y y y Vamos a conseguir un reto. Consiste en hacerle una broma a alguien que viva aquí en mi casa. Decidí hacerse la segunda hija. Se llama Violeta, la víctima. Vamos a ver cómo reacciona. Voy a hacer algo súper sencillo, pues es una niña. Solo me voy a poner sangre, simular sangre que me está saliendo de la nariz. ¿Qué pasa? Violeta. 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 Mamacita. Mira, mamá, me ha sacado las ocho. Mira, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Ella no más, mamá. Mira, mamá. A ver, chame. Limpiame, mi mamá. Uy, mamacita. Limpiame. Dame el rollo. Dame el rollo, mamacita. Uy, mamacita. Limpiame, mamá. Limpiame, mamá. Mira. Limpiame tú, mamá. Un besito, un besito. ¿Ya salió? ¿Ya salió? ¿Ya salió? No. Quebrarme un huevo en la cabeza. Pues aquí está el huevo. Limpiame. ¿Qué pasa? Chicos, esto ha sido todo por este video. Espero te haya gustado. Si fue así, dale like. No olvides suscribirte. Y comentar qué te pareció. La verdad, yo me divertí muchísimo haciendo este video. Si te gustó y quieres que vuelva a hacer uno, déjame tu reto en tu comentario. Y hacemos otra parte. Muy bien. Ahora sí, me despido. Nos vemos en un próximo video.